Vamos a ver si podemos hablar con Lucas un segundo. Bueno, que muy amablemente se para y viene con nosotros para charlar y para poder conocer sus primeras sensaciones. Gracias Lucas por este tiempo. Imagino que para vos fue una semana rarísima porque te encontrás con una muy mala noticia de lo deportivo después de la Copa, pero bueno, con esta oportunidad de jugar en el fútbol europeo. ¿Cómo estás vos y cómo procesa tu cabeza todo esto? Bueno, buenos días. Gracias, todavía tratando de digerir lo que fue la eliminación que fue muy tempranera y algo que no esperábamos. Así que nada, todavía un poco golpeado. Pero bueno, tengo esta oportunidad que quería aprovechar. Así que nada, estoy contento por eso, pero como te dije recién, todavía un poco golpeado por la eliminación. ¿Cómo fue el vestuario después de la eliminación? Porque se vio un partido de vuelta en donde tal vez no jugaron como en la ida, como lo suele hacer River. Sí, bueno, puede ser. Bueno, el vestuario estaba, la verdad, que muy golpeado porque para nosotros era muy importante pasar de fase, como lo marca la historia de la institución. Entonces, nada, estábamos muy tristes, pero bueno, rápidamente teníamos que poner la cara y bueno, ahora seguramente los chicos lo harán de la mejor manera porque tenemos un excelente plantel, excelente persona y también un gran cuerpo técnico. Entonces, creo que no va a haber ningún tipo de dificultad en lo que viene. Lucas, te pasó todo muy rápido. Volviste de Colón, un primer semestre de adaptación, este año explotando con los goles, siendo el goleador del equipo y ahora la partida al fútbol europeo en una cifra realmente espectacular. ¿Cómo vive todo? ¿Cómo procesas todo vos en tu cabeza? ¿Qué pensás de lo que fue ese Lucas que se fue de River a Colón al Lucas que se va ahora de River? Sí, bueno, pasó todo muy rápido, como decís vos. Hace un año y medio, dos años, estaba recién en Colón, me sirvió mucho para crecer, me abrieron las puertas del club. Para mí fue un gran paso haber ido ahí, haber sumado muchos minutos, la confianza que me dieron ahí en el club también fue buenísima. Bueno, después me tocó volver también. Marcelo también me dio la confianza, como Martín. Entonces, bueno, uno con esa confianza ha crecido un montón. Creo que soy un jugador diferente. Con mucho más confianza, con mucho más rodaje. Entonces, nada, pasó todo muy rápido, pero bueno, creo que los momentos están también para aprovecharse y es lo que pienso hoy. Lucas, fueron muchos años en River. ¿Qué te llevas del club? Y un mensaje a los hinchas, ¿qué le podés decir? Sí, la verdad que sí. Ayer pensaba un poco cuando me tocó venirme de Córdoba en colectivo cuando tenía 14 años y son muchas cosas que uno dejó de lado, la familia, los amigos, entonces se viene mucho recuerdo a la cabeza. Y a los hinchas, nada, agradecerles por el apoyo que tuvieron hacia nosotros, a todo el plantel, como hacía a mí, se agradece de por vida. Y bueno, estoy seguro que van a seguir haciéndolo con mis compañeros como lo hicieron hasta ahora. Lucas, para informar bien, para saber por cuánto tiempo va a ser el contrato, qué condiciones, qué sabés, cómo fue el tema de la Fiorentina. No, bien, muchas cosas tan detalladamente no las sé, las estaba manejando mi representante, pero bueno, espero llegar allá y ponerme al tanto con todo y con el equipo también. Pensar que hace poquito dijiste, y quizás en enero se me pasó por la cabeza irme de River porque había mucha competencia, y hoy te toca esta chance, esta oportunidad de ser goleador, más allá obviamente de las circunstancias de Copa, creo que te toca en un gran momento, Lucas, de tu carrera, y era un momento para aprovechar también. Sí, seguro. Sí, era algo que había pensado en su momento porque estaba, bueno, estaba Miguel, estaba llegando Salomón, entonces bueno, tal vez me lo planteé en mi cabeza un poco, pero por suerte pude quedarme, estar a la altura creo, gracias también a mis compañeros seguro y al cuerpo técnico que me han dado la confianza que seguramente sin ellos esto no habría sido posible. Entonces nada, soy un agradecido de todos los que estuvieron en este camino, tanto como en instituto cuando empecé a jugar, Colón que me abrió la puerta y bueno, River, también eternamente agradecido, así que nada, se me pasó sí por la cabeza, pero bueno, como te dije recién, estuve por suerte, algo en mí me dijo que me tenía que quedar, me quedé, la peleé y bueno, y hoy está pasando esto. Tal vez es muy prematuro, pero se habla que el técnico de la selección italiana te está viendo, tiene los ojos puestos en vos, ¿cuál es tu idea? Llegar a la selección italiana, a la argentina, ¿qué te gustaría? No, lo que yo pienso es dejar que las cosas pasen, como lo he hecho hasta ahora, seguramente ahora me sumaré allá y después tomaré la mejor decisión que sea para mí, pero bueno, obviamente que la selección argentina tiene algo especial. Ya te pudiste despedir de tus compañeros, de Martín, y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, bueno, ahora a la tarde creo que salgo para allá, no me pude despedir muy, muy bien de los chicos todavía y bueno, de la gente tampoco, me hubiese gustado que haya sido en el Monumental, pero bueno, esto es así, pasa todo muy rápido, así que nada, me despediré con los chicos como puedo. ¿Sabías que Pablo Dybala te recomendó para la Roma? Sí, sí, he hablado con él un poco, pero bueno, no se dieron algunas cosas, también la Fiorentina estuvo muy, muy interesada todo el tiempo, así que nada, el proyecto que tienen es muy bueno, entonces me quedé con eso también. Lucas, la última, te vas campeón de River, más allá de la eliminación, cumpliste tu sueño de salir campeón de la Liga Profesional, ¿cómo te imaginabas que iba a ser una partida, si la veías de esta manera o quizás diferente, obviamente más allá del resultado deportivo del otro día, y cómo imaginas un regreso? No, bueno, obviamente que sí que cumplí mi sueño, porque como dije el día del festejo, que para mí era un sueño cumplido, salir campeón del Monumental con la camiseta de River, y bueno, sí, obviamente que no sé si me hubiese gustado irme con las clasificaciones a cuarto, o si no me hubiese ido, no lo sé, así que nada, y un posible regreso ahora en este momento no me sale pensarlo, pero bueno, obviamente que en algún futuro seguro que me encantaría volver. Una cortita, se habla mucho del desgaste que hacés como delantero, que sos el primero en defender, ¿quién crees que puede ser tu reemplazante natural? ¿o crees que River tiene que ir a buscar un 9 con tus características? No, bueno, tenemos diferentes características los delanteros que estaban ahí en el plantel, creo que siempre a los chicos que le ha tocado, tanto a mí como a Miguel, a Salomón, a Pablo, a Mati, lo han hecho de la mejor manera, así que nada, creo que hay muy buen material en el plantel, grandes jugadores, grandes personas, así que no sé, cualquiera que lo haga para mí lo va a hacer muy bien, y bueno, después será decisión de Martín y de los dirigentes y tendrá que venir alguien más. Primero se fue Julián, después Enzo, ahora te toca a vos, ¿pudiste hablar con ellos? Y bueno, vas a estar quizás más cerca. Sí, sí, bueno, con Juli hablé un poco, con Enzo no tanto, porque bueno, estaba ya en Estados Unidos de pretemporada, así que nada, vamos a estar más cerca, a ver si nos podemos juntar un poco más, un poco más seguido. Gracias, Lucas, sí lo haceré. Bueno, Lucas Beltrán, la verdad que en este sentido, tener la amabilidad del delantero de la Fiorentina, ex River, un tipo realmente muy querido, no solamente por lo que estamos viendo en fotos y en acercamiento con la gente, sino en alguien de la casa, alguien súper amable siempre, que obviamente se encontró con un contexto de asumir todo junto en muy poco tiempo, puedo pensar que hace poquito le había dicho a Matti Pelliccioni que en enero él había pensado en la chance de poder emigrar, ya que tenía en River demasiada competencia, pero bueno, la remó, la luchó, terminó siendo figura, goleador y ahora se va al fútbol europeo después de un tiempo en River, en donde entre otras cosas lo derivó a Colón justamente para sumar algunos minutos que no había podido tener el conjunto millonario. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.